Estos son cuatro datos que posiblemente no sabías sobre Nelly Kim. A pesar de que la gran mayoría recuerda a Nadia Komaneshi por haber conseguido el 10 de la perfección en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, Nelly también consiguió varias notas perfectas en esos mismos Juegos Olímpicos y fue la primera en conseguirlo en salto. En 1989, en Corea, fue coronada como la reina de la gimnasia. Nelly es reconocida como una heroína nacional, ya que durante mucho tiempo entrenó a la Selección Nacional de Corea y contribuyó a la popularización de este deporte en el país. Nelly Kim se encontraba en el gimnasio el fatídico día del accidente de Lena Mukhine. No vio nada porque salió poco tiempo antes, pero aún así quedó aterrorizada y ese miedo fue el que la hizo retirarse después de los Juegos Olímpicos de 1980. En el campeonato mundial de 1978, Kim y Mukina habían compartido el primer lugar en manos libres.